El olvido es el disparo a la conciencia, la memoria... ...en los recuerdos, traigo leña para que no muera un fuego, que no quiere contemplarnos como ciegos... ...porque nunca se me va a curar la herida, de haber visto como se me iba la vida... ...no mitamos que esa noche de diciembre, almas púberes en busca de la gloria... ...se encontraban cara a cara con la muerte, a raíz de una vorágine traidora... ...que me devuelvan las sonrisas espontáneas, que yo a cambio puedo dar mi escepticismo... ...no, que es aquel que ha de surgir en la desgracia, de sentirse un ingenuo desprotegido... ...y que al futuro solo sea lo que viene, y no aquel karma que a mi pánico entretiene... ...por las noches en la cama no estoy solo, pues la culpa es inquilina en mis entrañas... ...cuando en realidad los dueños de este dolor, son políticos de la peor calaña... ...pareciera que no ha servido de nada... ...solo hay padres que no pierden la esperanza... ...de acabar la impunidad que es promotora... ...de una rabia que no da misericordia... ...que lo escuchen los que creen que en su vida... ...nunca pagarán los costos que le implican... ...que se olviden de su intrépida malicia... ...y que nunca, que nunca se repita... ...y que nunca, pero nunca se repita... Y que nunca, pero nunca, nunca se repita. Que me devuelvan las sonrisas espontáneas, que yo a cambio puedo dar mi escepticismo. No, que es aquel que ha de surgir en la desgracia de sentirse un ingenuo desprotegido. Y que el futuro solo sea incertidumbre, y no la lumbre que amplifique así mis miedos. No, reintégrenme el color que habitaba en los sueños, yo puedo dar un centenar de pesadillas. Que son aquellas que dan luz a mi deseño, y quieren empujar a un sol que trasta villas. Y que el futuro solo sea incertidumbre, y no la lumbre que amplifique así mis miedos. Y no la nube que me impida ver el cielo. No, no, no.